Sobre la nueva actuali... Bueno Actualización de Brostar Mi reacción a la actualización Acabo de actualizarlo, la verdad No sé qué es, pero aquí ya tenemos Hola Hola, que ya tengo 103 copas Me sumaron 103 copas Hola A ver, aquí tenemos todos los eventos Bien, muy bien, todos los eventos Padre Aquí me toca anunciar, me sería épico, eh Vamos, vamos No, tíquete Oh, le hicieron un rediseño a Piper Aquí, hala Ya me, a ver, vamos a irnos a la tienda Es que estoy, oh my god Le abrimos, gente Gente, le abrimos a la caja Hola, Piper por 500 Piper por 500 Piper por 500 Qué mona Qué mona Me la compro Me la compro, me la compro Es que está bien mona Hostia Buenísimo video que voy a armar, eh Ala, ya me compró Piper Ya perdí mis ahorros Coño Abrimos la mala caja, gente Vamos a abrirla ¿Por qué no, chavales? Bueno, nada Vamos a abrir las gemas Bien 17, 17 17 Bull 24 Spike 50 Barley 64 Primos Dos tickets Ala, que solo es una vez Ah, qué chafa Me faltan dos gemas Hola Oh, popular Ala Mejor Ala, que ya te dan más popular De esas cosas Hola, aquí ponme A ver acá Brawlers Oh, 8-bit Ya tenemos 8-bit Ahí tenemos este 8-bit Ahí los tenemos Vamos a subir copas con 8-bit Vamos Vamos a subir una serie con 8-bit Que yo estoy súper emocionado Porque ya ha salido La nueva actualización Y es una de las más rotas A ver si tienen más rediseños Ningún Brawlers nuevo Nada Hola Me están a 500 Una Voy a meterme al top global ¿Qué está pasando aquí, por favor? Hola, que lo Hola, viste Lo tienen al 30 30, 30 28, 29 ¿Qué es esto? Vamos a jugar una bala un brawling Con 8-bit 8-bit Ala O sea, no puede ser No tengo Oh Vamos a jugar con un amigo mío Que es LoboGamer Te mando un saludo Voy a ponerle que estoy grabando Para que sepa que estoy grabando Voy a ponerle estoy grabando A ver si me quiere cargar Estoy Grabando Grabando ¿Dónde estoy grabando? No está para ahí Pero voy a ver Si me quieres enviar el mensaje ya Estoy grabando Bueno, ya Allí se los he enviado Y vamos a jugar Una con Piper Creo que una con Piper Porque no A Piper Vámonos Con skin nueva Hola Que tengo más oro Ahí tenemos a Piper Bueno Ya me dijo que ya igual Está grabando Así que Doble video Papus Vamos a jugar Listo Listo A jugar Dale bro Dale bro Dale bro Venga bro Al fin Bueno Vamos aquí con mi compañero Se llama Julio Le mando un saludo desde acá Y bueno Vamos a jugar Vamos a jugar dos partidas La verdad Quiero jugar todos los modos Así Pam, pam, pim, pam La verdad Se va a ser muy fácil Subir de copas Pero 8 bit Está muy roto No lo he probado Por lo cual Se me haría muy raro Ven a probarla O sea Se le pum A Piper Pum Más a Piper A ver Vamos a rushear A ver si tú quieres rushear bro Vamos bro Vamos a acabar con esto Cuanto antes Ahí Voy Pup Pup No bro Cuidado que se revienta Pongalo así Y te revienta Ahí yo voy por acá Yo voy por acá A hacer el pitch Por hacer la cuerda Ay 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 Vamos Se habla Si Pup No puede ser Casi muero Casi muero Que muero Ala que casi muero Vemos Hacemos así Para intentar dispararle un poquito Ok 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 compañero ¿Por qué te vas a ir? Ah fui te agarró un elixir Ok A ver ahí Vemos a un bro Que se acaba de esconder acá Bro Pum Hostia Oh Ah No No manches Casi me mata Piper no Uff Hostia No Uff No 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 Me mata Me mata Tira la cosita esa Bien Ala gracias al cielo Que lo tiraste No 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 Atenta El ticleto ya lo tiró Que tienes Que tienes Bro Pum Pitch Ok le damos Oh Tiene a tara azul Tiene a tara blue Yo voy a salir de acá Yo voy a salir de acá Bro Yo voy a salir de acá No me pido Salimos Y Pa la casa Morimos Es en serio Ni dos segundos Hemos durado la partida Ni dos segundos Más Más Una copa Más una copa Está bien Más una copa Creo que Si perdemos Me da igual Porque voy a perder De cualquier manera A ver No No vemos el estelar Pero bueno Una con ocho bits Yo quiero jugar con ocho bits Bro Déjame Déjame Dejame Dejame ocho bits Aguantale que me deje ocho bits Déjamelo No le puse ocho bits Le puse ocho bits Le puse ocho bits Le puse ocho bits Pero obvio No he conseguido el skin Todavía Podemos subir el primer Brawl a las nueve Y ese sería Shelly Pero yo no tengo oro Vamos bro Quitatelo Bueno No quiso Yo me salgo Porque no quieres Y no me gusta Estar haciendo estas cosas A cada rato Bueno Ya después de un poquito Que me he tardado Ya llevo seis minutos Y ni he jugado Ninguna partida Y ni he ganado el estelar A la Trescientos cuarenta Quita bien poquito Quita bien poquito Pero si tiene un buen A la Ocho bits No Batalla de ocho bits Batalla de ocho bits Batalla de ocho bits Te voy a matar bro Estoy más claro que tú Ah no 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 Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata No 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 me mata O sea de aquí Abrir la cajita Vamos ahí Hacemos 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 Daño Bien Agarramos Nos vamos A la Que estamos muy lentos Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar a este Ocho bits Que está por acá Ocho bits No Ocho bits Ocho bits No creo que no se ha visto Ah no Está de otro lado Alalo Ocho bits Esplata ¿Qué es lo que se ha visto? No 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 Vamos a ponerlo a un brawler A piper ¿Está bien? A piper Pum Vamos a piper No 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 la vamos a llamar Wey Vamos a darle Va a estar escribiendo Y escribiendo Así que voy a jugar Yo solo La verdad No quiero No me pedo Jugar en Ballon Brawl Vamos Venga Puede Venga Que podamos ganar Ala Que esto Hostia Oh my god Hola 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 bestia Ala Que son todos 8 bits ¿Qué es esto? Son todos 8 bits Hola bestia Hola 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 Que esto nunca se había visto Nunca Esto nunca se había visto Batalla de 8 bits 8 bits Ala Son muchos 8 bits Son muchos Son 6 8 bits En una partida de Ballon Brawl Aquí no podemos hacer nada Porque ya somos lentos Y sería algo épico Que pelearan Ok Matamos Bien Lo matamos Y esta cosita por acá Esto no es para corrarnos Como pan Esto es una defensa Vamos Vamos Lo que pueden hacer Es que ellos no pueden pasar A nuestra zona Porque claro Si pasamos Le reciben daño Ahí Ahí están viendo Le reciben daño Creo que solo Si están al máximo Ah Si están al máximo Reciben daño Ah Eso no lo sabía La habilidad de él Es cuando se acercan Es en daño Ok La matamos Lo lanzó Por allá No No Ok 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 Protejan 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 8 bits 8 bits Bien En las sillas del cielo Que defendieron Bien Esto es algo épico Batalla de 8 bits Es que esto Ni mi mamá Se lo cree Por acá Por acá Vámonos Ahí Ala Compañeros Lo pasaste al otro Enemigo Lo menos que quieras El amigo Ok No No Por acá Para si nadie Entre Por acá Ahí No 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 A ver Ahí 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 Se va Se va Se va Se va Se va Se va Ahí Agárrala 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 Ahí Bro Muerto Chaval Esto por acá Y no tiene Escapatoria Bro Ya tenemos una Curadora Por acá No es curadora Es una Para fusionar Tu Por acá Bien 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 Nos paramos Por acá Venimos Por acá Venimos Bien No No Está un ratito el balón Vayan a buscar el balón Está un ratito el balón Vayan a buscarlo Corre Vayan a buscarlo Vayan a buscarlo No sean tontos Vayan a buscarlo Vayan a buscar el balón Ya 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 No Que lo vayan a buscar Me refiero No que se queden ahí paradotes Váñenlo a buscar No Ya perdimos Empate Empate Va a ser empate A mí no me dicen que esto no es empate Esto va a ser empate Ala Empate Es que todos se equiparon 8 bits Si todos se equiparon 8 bits es algo imposible ganar Todos se equiparon 8 bits Imposible ganar Ah Que es cierto Que hay empate Que hay empate Ala Se me había olvidado que había tiempo extra Se me había olvidado que había tiempo extra Que esto a mí siempre se me olvida Madre mía Es que no sé Pero a mí se me olvida Que tengo No puede ser Que no voy a ganar ninguna partida Porque esté jugando O sea Eso puede ser épico Venga así Vamos Vamos No No Agárrala Agárrala Mete gol Mete gol con el super Mete gol con tu super No gaste el super en nada No Te moriste Te moriste Güey No Se murió el güey No ya perdimos Literal ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos No se caso No se caso Que al juego Tío 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 Me gustó mucho La verdad No Vamos a echársela Aquí A este men Porque hasta aquí Vamos a despedir el video Espero que les haya gustado Si vosotros Dejad un like Y No Es que no se Si quiero hacer más cosas Porque ya Ya para mí es todo Para mí es todo Esto Abre una caja Abre una caja Tío No Dejad de invitarme Abre una caja Tío Es que si la verdad Me gasto gemas Y no se me da igual Vamos Diez para Piper Bien Y gemas ¡Tara! 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 ¡Oh Dios mío! ¡No! Brawler Me tocó ¡Tara! ¡Me tocó ¡Tara! ¡Me tocó ¡Tara! ¡Me tocó ¡Tara! ¡Mamá! ¡Me tocó ¡Tara! ¡Hola! ¡Ves ya abuelita! ¡Me tocó ¡Tara! ¡Hola! ¡Dos brawlers ¡En uno! ¡Dos brawlers ¡En uno! ¡Dos brawlers ¡Se lo voy a mostrar! 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 ¡Tara! ¡Me tocó ¡Tara! ¡Me tocó ¡Tara! ¡La caja de mejor! ¡A la bestia! ¡Me pica la dalga! ¡Oh! ¡Tara! ¡Tara! Bueno Espero que te haya gustado la película así y te haya gustado Julio y nos vemos en la próxima ¡A la!